La verdad, no son polémicas, son calzas. No, 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 vamos por partes. Primero, me he puesto en infinidad de actos calzas, están registradas las crónicas, con botas hasta acá, tal vez un poco más larga la remera, y nunca había pasado nada. Mirá, si mal no recuerdo, en el acto donde vinieron los chicos de Jujuy, estaba con calzas. Pero en varios más, que están en las crónicas, es más, en el que, no sé qué dije también, bueno, un montón. Lo que pasa es que mi impresión, y lo dije, y lo dije en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, es que en realidad hablaban de las calzas para ocultar lo que estábamos inaugurando, que eran la rehabilitación de todo el centro de recreación de las piletas de Seiza, de los bosques de Seiza, un ícono del peronismo. ¿Vos sabés que Perón inauguró eso en enero del 50? El 25 de febrero del 50. Eso lo descubrí después de que dije el discurso, porque siempre lo hubiera dicho en el discurso. Pero es impresionante, eso fue durante generaciones, gente que lo disfrutaba, y bueno, y la verdad es que la reconstrucción que hizo Alicia, de las 1.300 hectáreas de bosques, ya hemos recuperado 400 y pico, piletas, se construyó un centro de convenciones para más de 3.000 personas, un polo productivo, que es el parque industrial número 315, con hormigonera, con bloquera, de ahí van a salir todos los premoldeados para hacer casas y para hacer pavimento articulado, vivero, que produce 30.000 plantas por año, Alicia plantó más de un millón de árboles en esas 400 hectáreas, de las 3 piletas inmensas, que son como lagunas, recuperamos 2, la tercera creo que por deficiencias estructurales por el paso del tiempo. Bueno, no se puede. O sea que yo creo que en realidad era tan monumental, o tan monumental lo que hizo el peronismo, y nosotros lo recuperamos, lo reconstruimos, estaba abandonado, destruido, 550 parrillas, me contaron que los fines de semana van a ser de 100.000 personas ahí, a disfrutar con la familia. Entonces me parece que, para no hablar de eso, pusieron en las versiones digitales de dos diarios el tema de las calzas, y ahí se armó la polémica. ¿A que uno era clarín? Acercaste, y a que el otro no nació. A que el otro no nació. Qué cosa, ¿no? El presidente, hablando de clarín, ¿usted cree, como cree mucho y lo dicen abiertamente, que puede, no sé si es un golpe desestabilizar, que no termine usted su mandato? ¿El círculo rojo? Pongámosle ese nombre que le puso Macri. Que no lo dije yo, lo dijo Macri. ¿Usted cree realmente eso? Sí, de Crin y de Manieto creo cualquier cosa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Que pueden esperar o buscar que usted no llegue? Bueno, de hecho, creo que algo de eso intentaron en la crisis del 2008, ¿no? Cuando fue la cuestión con las patronales agropecuarias, más allá de la conflictividad, creo que tuvo un desarrollo mediático impresionante. Vos imaginate que cualquier otro sector político, social o económico hubiera cortado caminos, hubiera quemado campos, hubiera tirado hectolitros de leche, miles y miles de litros de leche cuando hay gente que necesita eso para comer. Imagínate que cualquier otro hubiera hecho eso. ¿Qué hubieran hecho algunos medios? Obviamente lo hubieran crucificado. Condenados. Lo hubieran condenado. No, no solamente no lo condenaban, sino que lo impulsaban, lo fomentaban, le daban la razón. Y bueno, creo que sí, que se intentó, se intentó. Hubo un claro intento destituyente, sin lugar a dudas. En ese momento hubo otro, hubo uno. Hubo otro, después que ganaron las elecciones. Con la corrida bancaria. Es cuando pone el cepo. Hubo, creo, no, creo que hubo un intento de imponerle condiciones a un gobierno que había ganado con el 54, casi 55%, esto está claro, 5.000 millones de dólares, una corrida bancaria, que obviamente la hicieron, eso no lo hacen ni dos ni tres personas. Entonces creo que sí, que hay intentos muy claros por parte de sectores económicos, financieros, de imponer condiciones. De retroternos un poco a lo que fue, yo diría, la década de los noventos, fundamentalmente un modelo que generó pingües ganancias para muy pocos, que también en sectores de afuera, obviamente. A la Argentina, les conviene una Argentina que siempre esté debiendo, y sea la constante bicicleta financiera, que todo se conjugue con devaluaciones, que cada tanto de esas devaluaciones implican formidables transferencias de ingresos de los sectores asalariados a los sectores más pequeños y pudientes de la sociedad. Mano de oro a barata, mano de oro a barata, dos dígitos de desocupación. De modo tal, yo me acuerdo cuando se discutió la flexibilización laboral, las dos flexibilizaciones laborales, una la de Herman González y otra la famosa de los sobornos del Senado. La Banelco. Sí, la Banelco. Que yo decía, en realidad, ¿qué es lo que se quiere hacer? Porque la flexibilización laboral está, cuando vos tenés un 20, un 25% de desocupación, no necesitás ninguna ley para flexibilizar el mercado laboral, porque la gente trabaja de cualquier manera y en cualquier condición de trabajo. Entonces, yo creo, y se lo contesté una teoría así al juez que me mandó un oficio, porque viste que está el juicio en estos momentos, yo en ese momento era diputada, yo voté en contra en las dos flexibilizaciones, en la de Herman González, cuando mi partido era gobierno, y después también en la de la Rúa, cuando mi partido no era gobierno, y mutó de impulsar la flexibilización laboral a flexibilizar, y los que antes habían sido opositores, ahora estaban de acuerdo. Yo me mantuve siempre lo mismo. Así que yo creo que en realidad ahí lo que se intentaba dar era señales. Y lo que quieren los sectores económicos es imponer condiciones al poder político. ¿Y lo sintió en ese momento? Siempre lo siento. ¿Pero en ese momento específicamente? Siempre, siempre. ¿Y la salida fue lo que llamamos cepo? No, en realidad no hay ningún cepo. Y yo te lo voy a modificar, porque en realidad acabo de venir de Nueva York. Vos no sé la cantidad, y vos viajas mucho, la cantidad de argentinos que me encontré en Nueva York. Cuando salí del hotel de Dilma, que no estaba en el Bronx precisamente, estaba en la quinta avenida, en St. Regis, estaba alojado de Dilma, la cantidad de argentinos, pero de muy buena onda, que estaban afuera saludándome. En Rusia, cuando fui a Rusia, la chica que nos pusieron los rusos, cuando fui a recorrer a las iglesias, y los lugares históricos, bueno, rusos, argentinos que me saludaban, cuando veía la banderita argentina, y que me saludaban. Cepo, de ninguna manera, de hecho, si no, no podían salir al exterior. ¿Lo que hizo para frenar, lo que usted sentía que podía ser un gol? Vos tenés unas 300 formas de mandar dólares en el mercado único de cambios, que es el que controla el Banco Central. Dólar para importación, dólar para turismo, dólar para pago de servicios, dólar para realías, y dólar para atesoramiento. ¿Qué es el dólar para atesoramiento? Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. No es porque tengas que comprar insumos para la importación, no es porque tengas que viajar. Para tenerlo. Para tenerlo. Bueno, esto significaba, cuando Néstor llegó al gobierno, que era el momento de crisis, vos tenías una suma de 100.000 dólares para poder hacer esto mensual. Después, producto de que había tanta malaria y comenzaron a ingresar los dólares, se subió a 500.000, porque si no, la moneda se desobrevaluaba y entonces esto no le convenía a la economía. Después, como todavía la gente no tenía el poder adquisitivo que hoy tiene, porque, en fin, recién empezaban algunos a tener trabajo, los que tenían trabajo a mejorar un poco el salario, bueno, se llevó a 2 millones de dólares por mes para tesoramiento. O sea, vos podías comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué. Yo te invito, Jorge, a que vayas a cualquier país del mundo y preguntes en dónde se puede comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué. solamente en Argentina. Por eso, en ese momento sintió que había un movimiento como para desestabilizar. No, no, para desestabilizar y para provocar una devaluación, porque evidentemente hay sectores que tienen posiciones en dólares, fundamentalmente los bancos, banqueros más que bancos. Sí, banqueros. Banqueros. Y los tiene identificados, además. Y, digamos, que... Algunos eran amigos, ¿no?, de este gobierno. No, los banqueros no son amigos y enemigos. Son banqueros. Son banqueros. Son banqueros. Bien. Los banqueros no son amigos ni enemigos. Son banqueros. Presidenta, vuelvo al 2008. ¿Alguien cuenta la leyenda? La tengo aquí, se lo quiero preguntar. Que después de lo del campo, de la crisis, del voto no positivo de Cobos, ¿en algún momento Néstor quién le llamó a parte del gabinete y le dijo a usted de renunciar, de irse? A parte del gabinete no podía llamar. Bueno, llamó informalmente, digamos. Pero hubo un momento donde él sintió que se tenían que ir. Hubo un momento en donde él sintió que se había equivocado en la designación o en la elección de quien era mi compañero de fórmula y creo que sintió un peso específico muy grande porque no me voy a olvidar nunca. Me dijo, él tenía hacia mí, más allá de la relación de militantes, de compañeros, él o tal vez como pocos, no sé, yo fue mi hombre así que él tenía hacia mí una cosa muy instintiva de protección. Siempre 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 me protegió, siempre a veces yo me enojaba con eso porque me decían no me trates así como si fuera una nena y que me quieras proteger porque yo no soy una nena pero él siempre tendría a protegerme y me acuerdo que 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 esa madrugada me dijo siento que no voy a poder protegerte más si eso me dijo si eso me dijo y él creo que lo sintió siempre como una carga el tema de de bueno de esa elección desafortunada de compañero de fórmula ¿no? y creo que bueno pero después se le pasó porque era un hombre que por ahí o se enojaba pero después se recuperaba enseguida porque era un optimista por naturaleza mira me acuerdo cuando nos incendiaron en el estudio a nosotros nos incendiaron nos colocaron una bomba en 1980 en el estudio que afortunadamente nos explotó por esas cosas milagrosas pero en el año 82 en pleno conflicto de Malvinas cuando Río Gallegos era todo verde prácticamente porque ahí estaba instalado el comando estratégico sobre Malvinas nos incendiaron el estudio el estudio quedó prácticamente una parte sobre todo la de mi oficina y la de nuestro socio en ruinas yo estaba en Buenos Aires y cuando el viernes a la noche hablo por teléfono bueno mañana voy me dice bueno venite porque pasó tal cosa yo no lo podía creer y llegué al otro día y me fui al estudio inmediatamente y vos sabés que él estaba parado en medio de las ruinas literalmente con otro compañero todavía salía humo de algunas partes no sabés ni sentí el horario que erosén porque fue un incendio intencional y estaba reconstruyendo y levantando el estudio dándole instrucciones a los carpinteros las secretarias nuestras recogiendo los libros limpiando lo que había podido salvarse del incendio era un hombre que no solamente podía derrumbarlo físicamente al menos la muerte porque era podía tener un mal momento pero se levantaba enseguida con una fuerza era como si ¿qué le pasó ese día? ese día dijo no te puedo proteger digo no te hagas problema creo que nos dormimos y bueno el otro día nos levantamos al otro día tuvimos un día mucho más difícil porque al otro día era todo el mismo día porque eso fue a la madrugada todo el mismo día porque ese mismo día 17 de julio murió su mejor amigo que además era nuestro testigo de casamiento Cacho Vázquez así que fue un día creo que debe haber sido unos dos días más duros de su vida y de nuestras vidas y de mi vida porque verlo verlo a él derrumbado para mí era muy fuerte porque él para mí era la imagen de la fortaleza y de la protección yo sentía que al lado de él a mí no me podía pasar nada la verdad que si quería protegerme y darme la sensación de que era el hombre lo logró plenamente porque siempre tuve al lado de él la sensación de que nada podía pasar y no la perdieron ni siquiera en ese momento que le dijo no te puedo proteger no ni siquiera en ese momento ni siquiera en ese momento de debilidad de él me sentía disprotegida ¿qué hora que la protege? qué pregunta y creo que él desde algún lado yo soy muy creyente creo que los seres que me quisieron ya no están me protejo también un poco yo en lo que puedo me protege en cierta medida la gente que me tiene mucho afecto y me quiere y me da mucha fuerza cuando está al lado mío y me dice unas flojes que no te importa lo que digan o esto es como que vos misma te das fuerza ¿no? el recuerdo de él la memoria de él lo que tengo que hacer el nombre de él está siempre presente ovni presente pero siempre en las charlas ovni presente ¿me recién contaba algo? son 35 años sí pero no 35 años a ver yo conozco gente que hace muchísimos años que vivió juntas pero son 35 años de vivir permanentemente al lado yo es de que lo conocí yo estuve 6 meses de novia con él nada más 6 meses al mes y medio él me dijo nos casamos y bueno tardamos unos meses para acelerar las cosas y nos casamos me acuerdo que mi viejo que no lo creía mucho ¿por? papá era antiperonista oh ¿antiperonista o gorila? y era gorilongui gorilongui y además toda aquella época de los 70 ¿viste? toda esa juventud ¿verdad que antecedente? papá gorila y votó al peronismo por el por izquierda no mamá peronista perdón mamá peronista mamá peronista y sindicalista y sindicalista y se divorciaron que me juzguen porque habían sido esos almuerzos no se pudieron de política no estaba prohibido a mí nos peleábamos pero me refiero cuando le dije a papá que me casaba un día me acuerdo que me llevaba en auto a la facultad creo que era y entonces me dice ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? ¿a qué te referís? le digo bueno yo sé que te vas a casarme le digo sí ¿por? pues mira que esto no es como los vestidosos que tenés en el en el placar que cuando no te gusta uno pum agarrás y lo revolías eso es otra cosa ya sé que es otra cosa papá le digo y bueno en medio que me acuerdo el primer día que cayó a casa con esas camperas verdes que usaban en ese momento tenía el pelo re largo anteojos parecía salido del mayo francés a mí me encantaba me fascinaba era con bendito sí, sí, sí Daniel con bendito Daniel Rojo y me acuerdo que papá le preguntó mi mamá ¿y este es donde bajó del monte? ¿viste? y bueno qué sé yo no sé después en el casamiento cantaron la marcha peronista bueno era como que medio que se la tragantaba pero ya te digo yo siempre sentí que que él que él me protegía y él siempre quiso hacerlo Presidente aprovecho que estamos hablando de Néstor Kiener para preguntarle algo no demasiado agradable gracias gracias